Bueno, nosotros arrancamos en noviembre con cinco muestreos. Esa progresión geométrica tiene que dar un promedio debajo de los 200.000.000 en 100.000 litros de esquina coli. La mayoría de nuestros embalses, de nuestros balnearios, han tenido un buen resultado. Excepto, digamos, en el Río Negro tenemos, en Alli y en Villa Regina tuvimos algunos eventos. Alli sigue sin estar habilitado. Pero el resto de los balnearios sigue estando bien porque se sigue haciendo el análisis y los últimos cinco análisis se promedian y eso es lo que nos va dando. Nos va promediando, digamos, el número que tenemos que informar a los municipios. ¿Quiénes son ellos los que autorizan, digamos, al balneario? Porque los balnearios no es solo la esquina coli, sino también la basura que se arroja. Digamos, la parte con estas lluvias ha habido muchas partículas en suspensión que en realidad afecta mucho más al agua potable, es decir, a la visión que tiene el ciudadano cuando abre la canilla porque nosotros no tenemos plantas de decantación. Hay otros factores también que estamos viendo que tienen que ser considerados y teniéndose en cuenta a los efectos de la salud de la población, más allá del análisis directo del agua, que es el que provocaría cualquier efecto no deseado en las personas. Dijo que hayan no estabilitado. ¿Recuerda con qué valor? No, no, no. Sé que hay de los 5, 3 de los análisis que da por encima de 200. De allí no encontramos el motivo. Hemos investigado todos los desagües, se han hecho estudios particulares y seguidos, pero no sabemos el origen. ¿Qué pasa en la isla Jordana, en Cipolleti, balneario que estuvo siempre clausurado? El problema allí es la preconfluencia, ha mejorado mucho la preconfluencia del Limay, es decir, ya la preconfluencia del Limay, en la cual el tronador siempre teníamos problemas, ya no lo tiene. Seguimos teniendo problemas con el Villamaría y con el Durán, obviamente. La preconfluencia del Neuquén, bueno, con la planta de Cipolleti todavía, que están gestionando sus recursos, también tiene problemas. Entonces, al juntarse esas dos preconfluencias, tenemos problemas.